La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, creó y puso en marcha en Quibdó un grupo de tareas especiales para adelantar las investigaciones y judicializaciones de las desapariciones forzadas y homicidios que se vienen registrando hace varios años contra niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Chocó. El anuncio lo hizo durante un encuentro con la directora de USAID, Anu Rajaramán, y las Madres Cuidadoras y Jóvenes de Quibdó, en el que se analizó la problemática de violencia en el departamento. Edilson Alfonso Polo Jiménez, alias Flaco Juan Pablo, sería el cabecilla de una estructura del Clan del Golfo a la que se le atribuyen ataques en contra de la Fuerza Pública y la población civil y el cobro de extorsiones en Córdoba. Fue capturado, imputado y vinculado a una investigación por presuntamente haber participado en un acto violento que dejó siete policías muertos en 2014. Labores investigativas permitieron llegar a diferentes polígonos de deforestación detectados en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. En tres puntos distintos, en la vereda Itilla, en Calamar, Guaviare, se constató praderización para ganadería extensiva y fueron encontrados laboratorios para el procesamiento de hoja de coca. La Fiscalía adelanta las investigaciones para individualizar a los responsables del daño ambiental. Por solicitud de un fiscal de la Unidad Especial de Investigación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en cárcel a Eduardo Andrés Melo Bravo, alias Caviche. Un presunto integrante de los autodenominados Comandos Bolivarianos de Frontera de las disidencias de las FARC, que estaría involucrado en el homicidio del líder indígena y gobernador de un pueblo Nasa, Fanor Guasaquillo Peña, ocurrió el 3 de diciembre de 2023 en Puerto Asís Puchumayo. La madre, el padre y un tío de una bebé que murió el pasado 14 de agosto en Bogotá recibieron medidas de aseguramiento. La Fiscalía estableció que estarían involucrados en abuso sexual y actos de tortura en contra de la niña.